¡Suscríbete al canal! 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 Acompañarla, no, no, que vayan a trabajar al sur. Bueno, a ver María, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. María, muy buenas perspectivas, va a estar un tiempo, puede estar un año, un año y medio, pero ¿por qué se da el regreso después de un año y medio? ¿Ella no va a seguir allá? No, va por trabajo y vuelve. Bueno, por un tiempo, después vuelve, porque acá el progreso lo va a hacer acá, ¿eh? Sí. Sí, 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 lo va a hacer acá después de un gran tiempo que esté en el sur. Pero va, viaja y el cambio sale y sale positivo, ¿eh? ¿Qué más podés pedir? No te pongas triste. Aparte después vas a ir vos, ¿no es cierto? Sí, sí. A pasear. Así que a ella le va a ir bien, pero de cualquier manera se da que va a volver. No se va a quedar mucho tiempo, parece que un año, un año y medio. Pero después vuelve para mejoras acá. Así que ya esto ya lo tenemos ya cocinado y está muy bien. Bueno. ¿Qué más querías saber? Y de mi marido que está enfermo. ¡Ay, Dios, pobrecito! ¿Hace mucho está enfermo? Y hace dos años. ¿Cuánto? Dos años. ¡Ay, Dios! Bueno, ¿cuánto hace que estás casada? Va a ser 50 años. ¡Oh! Ya toda una historia, qué lindo. A ver. ¿Él estuvo internado? No. Sí, lo operaron, pero... ¿Hace tiempo? Sí, sí. Por ahora no veo una segunda operación. ¿Le dijeron que lo van a operar de vuelta? No, no, no. No, no sale. Bueno, es la realidad del tiempo, mi amor. La realidad del tiempo nos va diciendo que es como las horas, las agujas del reloj. Nos va marcando el tiempo y el camino que vivimos. Vos lo estás cuidando. No veo que se agrave. Mi malo, dale los remedios que se merece y después va a mejorar. No que va a mejorar, se va a sentir mucho mejor a partir del mes que viene. Sí, sí, sí. Va a estar mejor, más armonioso, mejor. El problema está, los años pasan y nos van dejando huellas. Pero hay solución en el problema de salud de él. Bueno, querida. Bueno, tesoro, te deseo lo mejor con tu hija, con tu familia y que se cumplan los mejores deseos de tu vida. Dale. Muchísimas gracias. Chao, María. Chao, tesoro. Un besito, mi amor. Uy, María. Qué mal, Dios mío. El marido con problemas. Tenés la voz triste. La ponérse bien, ¿eh? Pum, para arriba, que todos tenemos. Todos, siempre digo yo que tenemos las mochilas podridas en la espalda. Todos. No hay quien no. Nadie se escapa a los límites del sufrimiento. Ni los buenos, ni los malos. Tenemos otro llamadito al aire. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Carolina. ¿Carolina? Sí. ¿Qué tal, mi amor? ¿Todo bien? Sí, por cierto, todo bien. ¿Vos sos casada? ¿Cómo? ¿Sos casada? No. ¿Soltera? ¿Por eso que decís que te voy a...? Tenés novio. ¿Cómo? Tenés novio. Bueno. ¿En qué te puedo ayudar, Carolina? Bueno, justamente te quería preguntar sobre mi novio. No sé si te voy a poder ayudar sobre tu novio. Ahí es como la vida y la muerte. Para vivir te tienen que ayudar otros, pero para morir te tienes que preparar tú. Así que para tu novio te tienes que preparar tú. Vamos a ver. Elegíme una cartita, mi amor. La estrella. La estrella. Bien, acá. Y vamos a, para empezar, con buena onda, le vas a pedir tres deseos a este trébol. El trébol de mi amor, ¿cómo lo amo? Tres deseos. Tres deseos para adentro, para vos, ¿eh? Bueno, a ver. Bien. Cuando esté, me decís porque esto se tiene... El segundo se va a dar rápido. Listo. Listo. Listo, acá listo. Se tiene que dar, por Dios. Bueno, vamos a tu... ¿Y cuánto hace que estás de novia, me dijiste? Casi diez meses. Diez meses. Bueno. Primer carta, sale oro. El oro quiere decir que si hace diez meses que estás de novio, siempre hay turbulencias en todos los ámbitos, pero ¿lo querés realmente? Sí. Bueno, eso es lo importante. Y él también te quiere. ¿Estuvieron peleados? Sí. No. Porque yo no sé, te quieren, pero cuando están juntos es un torbellino. Acá hay una tercera persona en discordia. Sí, porque... Te comento más o menos. Comentame, porque acá viene una ensalada rusa. Sí. Resulta que la ex le empezó a mandar mensajes. Ah, espérate, espérate, que voy a escuchar. ¿Cómo, cómo, cómo? La ex le empezó a mandar mensajes. Y yo me enteré. Él dijo que... O sea, yo leí los mensajes que le mandó y es como que la chica quiere como algo de nuevo. Él, por su parte, no. Pero obviamente me queda la duda a mí. Por eso te preguntaba... Ahora vamos a ver, porque aquí hay una ensalada que, Dios mío. Él está en una disyuntiva. Contigo no es que sean los amores y con otros los cariños. Él se siente... No, no, no. Ella lo está acosando, ¿eh? Y lo acosa mal. Lo tanto, tanto que lo va a acosar, espero que no. No, entonces te digo, de hoy, en 15 días, ella va a hacer cualquier cosa para encontrarse con él. Vamos a ver cómo resiste. Porque él te quiere a vos, pero también le gusta sentirse seducido. ¿Verdad que Piorel está ahí? No, no, no. Bueno, le gusta sentirse seducido. De cualquier manera, no sale con ella, ¿eh? Créele que no. Por eso... Porque si, mira, si él saliera con ella, no te dice nada, lo dejas pasar y ahí está. No, no. Ella está en cualquier momento, quiere volver. ¿Tiene algún hijo ella? No, yo sé que ella está en pareja, por eso no entiendo... Sí, pero está en acecho porque lo que quiere es que se le corte a la pareja. Mira, acá sale. Acá hay peligros de corte en tu pareja. Así que esto viene con torbellino, ¿eh? Durante 15 días vas a tener que poner un vaso de agua con azúcar en tu casa. Cuando él llega. Cuando él se va, tira el agua con azúcar. Ah, ok. Pero cuando él llega, siempre durante 9 días lo tenés que hacer. Y vas a ver que... No es que le vas a hacer un fetichismo, vas a hacer una armonización, lo vas a endulzar y te puedo asegurar que después me decís, esta chica desaparece porque ella tiene su marido, no sé quién, pero te digo que ella está haciendo todo lo que hace es para hacerte mal a vos, ¿eh? Con tal de cortar la pareja. Obviamente que ella te conoce a vos, ¿no? Me parece que sí. Sí, te conoce, acá sale. Así que vamos, a liberarse y a hacerlo, ¿eh? Durante 9 días, a partir del 27, hace lo que es luna llena. El día 27 comienza luna llena. Pero entonces ahí en las cartas se ve que él me quiere de verdad, porque yo estoy con esa duda de... Él te quiere, él te quiere, pero a veces le gusta estar suelto también, ¿viste? Suelto, que es una manera de... Se quiere soltar, no lo dejes soltar, hacelo como los perritos, ¿eh? Ojo. Vamos a... Vos vas a hacer eso con azúcar y después de 9 días me llamás a ver qué pasó con tu pareja. A partir del 27 entonces. Del 27 recién, porque comienza luna llena. ¿Eh? Bueno. Dale, dale. Y después me decís, ¿eh? Porque si no, esta chica, poco a poco te lo voy a trayendo y el cambio se da y te lo va... No le importa con quién está, lo importante es tenerlo a él. Por ratitos nada más. Pero a vos no te sirve así. Aparte vos lo querés mucho y acá tiene que haber una buena unión y una buena posibilidad de futuro, ¿eh? Así que va, a ponerse bien. Pero la chica está ahí, ¿eh? A las hecho. Cualquier cosa llamame mañana al 4, 6, 23, 7, 11, a la tarde, por la tarde. Bueno, bueno. Que te voy a responder otras cosas. Bueno, dale listo. Chao, mi amor, y a ponerse bien. Bueno, gracias. Chao, tesoro. Chao, chao. Ahora sí, vamos a una pausa, ¿qué les parece? Y enseguida volvemos en el arte de las mancias. No, no vamos. Vamos, vamos. Bueno. Chao, chao. 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 ¡Gracias! España Esquina Independencia Moreno Centro Díaz Mendoza Coafé ¡Gracias! Ahí está, que lo... ¡Ay, bien! Acomodando la silla y seguimos en el arte de las mancias a full, con el rojo vivo, con los llamados telefónicos. Un saludito a Marilu. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Oh, qué gloria! Siempre hoy es un día especial para vos. Todos los días son especiales, Marilu. Tenemos un llamadito al aire. ¿Hola? Hola, Marta. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Natalia. Natalia. ¡Qué hermosa voz que tenés, Natalia! Gracias, Marilu. ¿De dónde sos, mi amor? De Villanita. De Villanita, Nati. ¿Llamaste alguna vez? Sí, sí. Ah, porque esa voz es un timbre así tan simpático. Bien, decime, ¿sos casada, Anita? Sí, soy casada. Tengo tres hijos. Ay, qué lindo. ¿Y tu marido está en tu casa? Sí, sí, está acá conmigo. Ay, qué hermoso. Tenés toda la familia unita. Sí, por suerte. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar o orientar en alguna duda tuya o qué? Bueno, quiero saber sobre mi salud, Marta. Ah, sí. Y después, bueno, sobre el trabajo y después un juicio que mi marido tiene, a ver cuánto. Ahora vemos, vemos ahora. Bien. Salud, juicio y trabajo. Bueno, todo lo que salga, salga. Sí. A ver, dejime una carta a Sener. La Estrella. La Estrella. Acá me dice mi... Estuviste cerca. De Seller me decías. Ay, bien. Oigan, ¿sabés qué pasa? Que el domingo presento el arte de las mancias. El libro, sí. Estoy a full. ¿No querés venir? Vení. Bueno. A las 5 de la tarde, ahora te espero. Bueno. Así tomamos algo primero, ¿viste? Primero no... Así me ven doble, ¿viste? Me ven más contenta. Bueno, bueno. A las 5 de la tarde es hasta las 7 y media, 8. ¿A dónde es, Marta? En la Sociedad Italiana. Ah, acá cerquita de mi casa. No me digas. Sociedad Italiana a las 17 horas. Bueno. Ahí ya vamos a estar todas las luces, los... Bueno, radial, gráfico, todos los medios. Y amigos, principalmente los amigos. Qué bueno. Los vamos a encontrar. Te espero. Bueno, gracias, Marta. Bueno, mi amor, podés venir con tu marido, ¿eh? Sí. También. Así los conozco. Vamos. Ya nos conocemos, Marta. ¿Nos conocemos? Sí. Ay, Dios mío, yo tengo... No voy a hablar. Había ido una vez, porque mi hijo había sacado una foto de una imagen que era... Ay, sí, por Facebook. Sí. Ahora me acuerdo, hace tiempo, sí. No recuerdo, pero sí, sí, ahora... Bueno, vamos a lo tuyo. Bien. Estrella. Bueno, la primera... Ah, ah, eh... Ah, pa. ¿Te tuvieron que internar? Ay, no. No, nada. ¿Estuviste internada? ¿O te están por operar o algo? No. No, gracias a Dios. Pero no, ando media a media. ¿De qué sufrí? ¿Sufrí de tiroides, de algo de eso, no? No sé. Yo sospecho que es tiroides también, sí. Porque, ¿sabés qué? Tenés cambios. Hay cambios, como si tuvieras unos disparos de adrenalina constante y directo. De repente estás con una luz y de repente querés acostarte, estás triste, como depresiva. Sí, sí. Y otros momentos no. No, ¿sabés? Como que hay una variante adentro tuyo que... Bueno, vas a tener... ¿Te hiciste los estudios? No, no, me tengo que hacer. Me hice hace un año y me habían salido bien cuando tuve el gordito, porque tengo un bebé de un año. Tenés un bebé. Sí, qué lindo. Sí. Bueno, pero de cualquier manera, algo está... No es grave, pero es un toque de atención para que veas al médico. Es orgánico. Cuando sepas lo que tenés, la parte alternativa me venís a ver a mí. Bueno. Pero acá hay que sacarte, porque ¿sabés qué pasa? ¿Qué sentís? ¿Nunca sentiste mareos? Sí, sí. Me agarra mucha ansiedad. ¿Cómo ansiedad? Sí. ¿Qué te da? ¿Por llorar, por comer o por dormir? Por comer. Por comer. Por comer, la ansiedad. Y todo juntos. Claro, todo. Dormir, comer y estar triste. Uno a veces dice que uno elige cómo sufrir. Sí. No deberíamos elegir cómo sufrir. Por eso primero, cuando uno empieza a estar mal, ir al médico. Después el alternativo. No elijamos sufrir, sufrir, ¿qué puede ser? Nada. Porque cuando hay un problema también hay una solución. Hay que buscar la solución. Sí, si me agarra una sensación fea, se hacía en el brazo, con una ansiedad. ¿Qué? Pero quemazón en el brazo no. ¿Cómo? Quemazón en el brazo no. Sí, es como una sensación, no sé si cosquille o algo así. Bueno, ir al médico porque tras de todo esto te puede empezar a estar con los estados de pánico. Pánico-tac, pánico-top, no sé cómo le dicen. Sí, sí. Pero esto es una de las pruebas en lo que se puede avecinar. Respeto a un juicio, ¿qué traspapelado? ¿Todo de quién? ¿Es de tu marido el juicio? Sí, hace cuatro o cinco años. Es muy largo, Marta. No, ¿sabés qué? Lo pasaron de un lado a otro y después te lo dejaron ahí, sin salida. Hablá con tu abogado, que apuren la rama acá porque... Sí, ya hablamos con el abogado y iba a salir ahora este mes y ahora nos dijeron que recién el año que viene, Marta. No sale este mes. No, y puede salir con suerte a mediados del año próximo. A mediados. ¿Era por algún accidente o algo? Sí, un accidente de trabajo. Claro, que lo tiene ganado. Supuestamente sí. Lo tiene ganado. El abogado la verdad que lo manejó muy mal al caso. No, pero de hecho, de entrada, ¿eh? Porque todo lo que tenés ganado se pierde en un instante. No hay salida, conflictivo totalmente. No veo hasta, no sé, mucho tiempo. Lo único que tenés la esperanza de otras cosas que mejoren en tu vida. Va mejor a la salud, tu estado de ánimo va... Pero anda al médico, ¿eh? Por favor, te lo pido. Primero el médico. ¿Ves, mi amor? Y en el trabajo no me sale nada. No, voy a sacarlo ahora porque puse mucho contenido más en tu salud. Vemos. ¿En qué trabajas? ¿Estás trabajando hace mucho tiempo? No, estoy estudiando. Ahora me recibo de auxiliar de deportes recreativos. ¡Oh, qué bueno! ¿Tenés que rendir? No, no, ya termino este jueves. Ya terminás. Bueno, ¡ay, por fin! No solamente que va a salir el año próximo tu juicio, sino que el año que viene, si Dios quiere, 2016, te espera, no una batalla ni una guerra, te espera, ¿cómo te puedo decir?, el deber de algo cumplido. Aparece algo nuevo y emprendes un nuevo, no trabajo, no sé si decir trabajo, un nuevo proyecto que se va a dar. A partir de abril en adelante vienen muy buenas para vos. Así que no estés tan triste porque vienen cosas muy buenas a nivel laboral. ¡Ay, qué bueno! Así que en abril, tenelo bien en cuenta que en abril aparece algo importante en tu vida, dentro de tus proyectos lo que tenés o lo que haces tú. Sí, ahora estamos con un proyecto con mi marido que es una mini distribuidora. Sí. Así que, bueno, espero que... Bueno, no sé, esta puede darse, pero la de abril es la mejor, que a lo mejor también es este proyecto de esta mini distribuidora que vas a hacer. Pero que viene algo bueno, bueno. Y más adelante, recién el juicio con ganancias, que también ahí, de eso también van a tener donde van a colocar el dinero. Bueno, bueno. Bueno, tesoro, no está todo perdido. A tu salud no es grave, pero para no sentirte mal, elegí, en vez de elegir morir, elegí vivir. Gracias, Marta. Chao, mi vida. Un beso, suerte el domingo. Gracias, ¿eh? Gracias, tesoro, te espero, ¿eh? Dale. Bueno, ahora sí, pausa. ¿No? Pausa de vuelta, ya dije. No, que tenemos otro llamado. ¿Cómo estoy con la...? Qué acelerada. Miren, queridos amigos, estoy acelerada. Y esto, en un mes, en un mes, hice el libro. En un mes, ¿eh? Así que miren qué acelerada. Cuántas cosas, ¿no? Uno tiene guardadas adentro en el estrato profundo para plasmar, ¿eh? Bien, tenemos otro llamadito. A ver. Hola. Hola, Marta. Hola. ¿Verdad que voy a...? Salud. Salud energía con el agua. Ay, no corras, que estoy apurada. No corras, por favor, Marta. Estamos aceleradas con el libro, ¿eh? Qué bueno. ¿Y vos, cómo estás? Bien, bien. Bien, tesoro, decime. ¿De qué barrio sos? Soy de General Rodríguez. ¡Ay, qué lindo! De General Rodríguez. Sí. Bien, tenemos cable en General Rodríguez, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar, tesoro? Quería saber si me podías decir un poquito de todo. La parte moral, estoy como toda un poco desarreglada. ¿Estás insegura, eh? Estoy un poco desarreglada, digo. Ay, no. Entonces vamos a ver como si lo cosemos, lo arreglamos, qué hacer. Claro. A ver si vamos bien. Sí, sí. ¿Sos casada, me dijiste? Sí. Bueno, eso ya lo tenés arreglado. ¿Cómo? Eso ya lo tenés arreglado. Eh, sí. Solucionado, mazo. Claro, depende del lado que se lo mire. ¡Claro! Miralo con las alas del amor. Así volás eternamente. Bueno, vamos. El sentido del humor no lo debemos perder nunca, ¿no es cierto? No, es verdad. Bien, tesoro. ¿Vos de qué signos sos me dijiste? Sagitario. Sagitario. Elegíme una cartita, Sagitariana. El círculo. El círculo, muy bien, esta vez cambiamos. Elegíme ahora, no, tres deseos para que se cumplan. Dale. Si te los tengo que decir, no. No, no, para vos, eh, para vos. Dale. Ahí. Ahí. Se tiene que dar. ¿Ya está? Sí, ya está. Bien, bien, esto se tiene que dar. Bueno, ahora, como vos querés saber un todo de todo, vamos a ver qué es un todo de un todo. Primer carta, sale oro. Cuando sale oro en el consultante, dicen que son cambios. Cuando salen enemigos ocultos, vos vas a tener cambios, aparecen los enemigos ocultos. Enemigos ocultos es como que tenés todas las posibilidades para estar bien, pero es como que vivís frenada. O emprendés algo y se te cae el otro. ¿Lo viste cuando uno parece que va frenando? Sí. Pero esto no es de ahora, esto hace bastante tiempo. Sí. ¿En qué trabaja tu esposo? No, no tengo. Ay, no, ¿sos soltera? No, soy viuda, pero... ¿Cuánto hace que estás viuda? Y hace bastante, después, bueno, tuve otra... ahora hace... Ahora estás sin pareja. Diez años. Diez años que no tenés pareja. Ajá. No, pareja estable. Claro. Ahí, un poco. Claro. Ah, claro, clarín. No, no, o sea, hubo... Hubo, pero de este que hubo ya no vuelve, ¿eh? Claro. Acá ya está, ¿eh? Este, vos te aburriste, se aburrió a él, pero acá no vuelve, ¿eh? Acá hubo algo, una tercera persona, cuarta o quinta, que cortó todo el manifiesto. Va, no va. Si no vamos a hablar de esto, me gustaría hablarlo en mi consultorio, que vengas un día al Instituto Rampa. Bueno. Hay algo para decirte. Sin embargo, no pierdas las esperanzas, no por él, vienen, no sé, pero este año es todo igual. No hay grandes cambios. ¿Tenés a alguien con problemas de salud, mi amor? Que esté internado o algo, ¿no? No, no, internado no, no. Bueno, porque vas a correr por un familiar o una amistad por algo que te van a decir por problemas de salud. No es de gravedad, pero que sí está, ¿eh? Ajá. Y lo demás, lo bueno y lo realista es que viene, no te veo, ni que vas a vivir en pareja, ni que te vas a juntar, vivir en, bueno, en pareja, ni que te vas a casar. Te veo muy light hasta fin de año. ¿Te gusta alguien a vos en tu vida? Pero fin de año es ahora aún. Por eso, pero fin, sí, fines del 15, pero después casi a la mitad del 16. ¿Salís con alguien o hay alguien que te brota el sarampión? No, no, no. Yo tenía alguna esperanza en este que, pero... Ay, no, te lo saco de vuelta. Vamos a hacerlo más. Pasó algo que me parece que ya no. No, vamos a ver. ¿De qué signo es él? Aries. De Aries, de fuego. Mamma mía. Es fogoso, ¿no? Más o menos, sí. Pero... Cuando se pone bien. Mucho conflicto, mucha cosa, mucho, como mucho manoseo en la relación y entonces ya. Yo te digo que con vos son momentos que puede vivir. Él no, y si en caso de justa elección y aparece otra persona en su vida, también se va. O sea que no sos, sos el amor de momentos que lo hace vibrar y nada más. Sí. ¿Eh? Es de piel, viste, ese contenido que existe, pero no es un gran amor que se tiene que quedar con vos. Así que, querida, tendrás que cambiar mucho, tendrás que, no sé lo que hacer, pero acá no se da posibilidades de futuro. El futuro te depara con alguien que no tiene nada que ver con este hombre. Y vamos a ver cuando se dé, me llamás y me decís, Marta, pero es para el año que viene, ¿eh? Ajá. El año que viene. No estamos tan lejos. Dale. Por eso te digo, ¿y lo laboral, Marta? Ay, lo laboral, a ver lo laboral. Lo económico que está bastante complicadito. ¿Vos trabajás? Y yo tengo un comercio, un pequeño local, pero bueno, me mudé y estoy... ¿Te robaron en el local? No, ¿no? Hoy no. No, hace mucho, ¿no? Pero mucho tiempo. Sí, hace como un año y medio. No, está bien, nada. Bueno, tu local y tu trabajo y todo lo que haces, es como que está bien, pero está media, no es... Es como vos estás mal. Adentro tuyo no conseguís el ideal, ¿te das cuenta? Y entonces, como que tú, no, no, acá también se da con turbulencias el ámbito laboral. No es que vas a dejarlo, pero viene con turbulencias de hoy hasta dos meses. Hasta dos meses está ahí. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Pero no lo vas a cerrar. No, no, no. No vas a bajar la cortina, así que vamos adelante y a tener esperanzas. Claro, hay días que, bueno, peleo, peleo, peleo y por ahí bajo un poco. Claro, no, no, porque bajan tus frecuencias. Hacete, ¿sabés cuando te levantás a la mañana en ayunas? Unas descargas de sal, te pones los pies en ayunas, ¿eh? ¿Quién lo hace en el pasto, en la tierra? Vos hacelo en arena. Si tenés pasto, tierra, lo haces en eso. Durante nueve días y vas a ver... Si vos lo hacés, la gente te dice, ay, ¿qué voy a hacer? Háganlo, porque te digo que la armonización que se da en todos tus centros de energía, no sabés lo bueno que es. Tenés que pararte un momento sobre el pasto. Claro, te parás, ah, otra cosa, tomás nueve sorbitos de agua y después, listo, salís, listo. Pero tenés que tomar un vaso de agua, nueve sorbos de agua. O paradas sobre el pasto. En el pasto o en la arena. Ajá, y nada más. Y nada más. Siempre tiene que ser en ayunas. Claro. Ahí hacelo. Si realmente notás los cambios a los nueve días, ¿me llamás? Bueno. Y podés anotar qué cambios fue en el que no entraste en tantas crisis, teniendo los mismos problemas que no entraste en tantas crisis. Eso es descarga de energética para el cuerpo, buenísimo. Y si suponete llueve un día... Ah, no, pero si la arena la tenés en tu casa, traes arena y la pones en una pisera. Ah, la arena, pero si no pasó... Y bueno, no, lo hacés en arena. Ah, es lo mismo. Mirá yo, como trabajo, yo lo hago todos los días sobre arena. Porque no tengo pasto en mi casa, terraza. Ajá. Y siempre estoy a full, ¿eh? Bueno, yo tengo pasto. Bueno, hacelo en pasto entonces. Pero por eso también pienso que pasa si lo interrumpís, o sea, no sé... No, 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 si interrumpí el pasto, basta que hagas descarga energética y lo haces en arena. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Yo lo hago años, años, y siempre, pum, por arriba. Y no, no sé... Ah, tendré depresiones, pero como nadie me ve, no saben. Bueno, mi amor, un beso. Otro para vos. Te deseo lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias. Ya, linda. Nos vemos. Tienes una voz hermosa. Ay, qué simpática, por Dios. Qué lindo cuando la gente, a pesar que tiene problemas, tiene la esperanza, tiene ese timbre de voz que lo caracteriza como una persona que... No importa. ¿Ya nos vamos? Ah. Qué bueno, qué bueno. Me hace sentir muy bien esto. Ay, Dios, cómo falta. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos en el arte de las mancias. Ay, Dios, cómo falta. Ay, Dios, cómo falta. Ay, Dios, cómo falta. Alizados, peinados especiales, shock de queratina. Aceptamos todas las tarjetas. Te esperamos de martes a sábados de 10 a 19 horas. España, esquina Independencia, Moreno Centro. Díaz, Mendoza, Coafé. Díaz, Mendoza, Coafé. 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 Bien. Hola. Hola, Marta. Hola. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Mirta me llamó. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo te va, tesoro? ¿De qué signo sos? Sí, de Aries. Aries también. Los areanos vienen con todo este mes, ¿eh? Sí. Vienen con buenas perspectivas, a pesar que algunos, los más destacados... Bueno, yo no quiero que seas destacada hoy, ni que nadie sea destacado hoy, ¿sabés? Porque es un día muy especial hoy. Hoy es el día del cornudo, dicen. Ah, mira, justo por eso te llamo. ¡No! ¡No! Viste, vos, causa y efecto de la vida. Mirá. Mirá, justo el día, honor al cornudo vamos a hacerle. ¿Viste? Bueno, vamos, ¿qué querías saber, mi vida? No, quiero saber porque mi marido se llama, bueno, Gabriel y no consigue trabajo, y quería saber si iba a conseguir trabajo. Ay, no, ¿estás sin trabajo? Sí, hace años que estás sin trabajo. ¡Epa! No, esto ya es fetichismo, esto es algo... Que no lo consiga un tiempo, pero que no lo consiga nunca. ¿Qué? No, no. ¿En qué trabajaba? ¿Qué? ¿Hace changuitas él? Sí, sí, hace changuitas. Claro. Por Dios. Acordo de cuatro. ¿Cuántos hijos tenés, tesoro? Cuatro. Cuatro. ¿Y de qué barrio me dijiste que eras? Moreno Centro. Ah, de Moreno Centro. Bueno, vamos a ver. ¿Vos trabajás? Sí, trabajo. ¿Y si no? Sí, ¿cómo hacemos con cuatro hijos? Claro, y si no, ¿cómo que arrimamos acá? Nada. Venimos y dicen, corte la bocha. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Elegime una carta, mi amor. Bueno. Las cartitas Zener se llaman. La estrella. La estrella. Vamos a la estrella. Bien. Y mira, ya que tu marido no consigue trabajo, vamos a ver si este trébol nos da suerte, vamos a pedir tres deseos. Vale. ¿En voz alta? ¿Cómo? ¿En voz alta? No, para vos, para vos. Para vos. Cuando estás me decís. Bueno, listo. Listo. Muy bien. Esto es sagrado. Siempre me acompaña en todos lados. Y hay tantas historias y tantos pedidos acá de la gente. No solamente por la tele, también lo hago cuando estoy atendiendo. Por eso te digo que de acá me inspiré, también, no solamente que me inspiré por mi libro, bueno, ustedes, me inspiré el de este trébol. Este trébol parece que fui captando cada cosa de ustedes y también de eso se trata el espejo del corazón. Por eso te digo que siempre acá llevo todo y acá se libero. Bien, vamos. Primero a carta. Bueno, la carta sale oro en el centro, quiere decir que no, estamos en el horno, pero no tanto en el horno, porque mirá, ¿quién cumpleaños pronto? Después de un cumpleaños consigue un trabajo tu hijo, tu marido. Ah, mi hijo. Ah, ¿y cuándo? En diciembre. Bueno, después de diciembre casi, mirá, bien, aparece, no, le sale un trabajo, ay, Dios quiera que sea duradero y positivo, le sale un trabajo a tu marido. Después de un cumpleaños de uno de sus hijos. Ay, qué bueno. Ahí sí, eh, vámonos, es la esperanza, es la certeza. Ustedes se mudaron, no, donde viven, ¿alquilan o se lo dan? No, no, alquilan. Alquilan. Bueno, porque se da, ¿hasta cuándo no tenés el alquiler? ¿Dos años? Sí, dos años. Porque hay algo, Dios quiera que consiga trabajo, porque a partir del año, de a mitad de año, del 16, hacia adelante, vas a tener un proyecto o algo que se te va a dar muy bueno, pero tiene que ser por ubicación o por algo que van a emprender. Ah, qué bueno. No sé si es una casita, un coche, un terrenito, algo, algo que a usted nos va a gratificar. Pero recién para el año que viene, a mediados de año. Ah, buenísimo, yo me quería hacer la operación de mamas, pero es eso. ¿Vos te vas a hacer? Sí, me quería hacer. La operación de mamas, a ver. Sí. Vamos a ver si hay posibilidades. ¿Qué te vas a sacar o poner? Poner, poner. Ay, dale, me dicen acá, en el Instituto Rampa se dona, se dona en el Instituto Rampa, eso. Acá donamos, donamos, yo te puedo donar también. Ay, qué bueno. Bien, a ver, ¿cómo vas a salir? ¿Sos muy delgadita vos? Sí, muy flanquita. Ah, bueno. Te digo que eso lo vas a hacer y te va a salir muy bien. No hay peligro, no hay nada, acá sale. No hay peligro, no hay nada. Pero no te digo que es la operación de mamá. Hay otra cosa que es más positivo, que es dentro de un proyecto que no es una estética, sino algo muy lindo que aparece. Así que las dos cosas, las dos cosas. Gracias, Marta. Ya, mi amor, suerte, lo de mejor te deseo. Y en la operación también. Ay, tantos, uno porque tienen y otros porque se quieren poner. Pero así es la vida, ¿no es cierto? Uno elige cómo vivir, cómo ser feliz y tiene todas las posibilidades para hacerlo. Y mientras estemos bien, hay que pensar en lo lindo. La estética es muy buena, siempre y cuando encontremos quién nos hace bien. Voy a, ahora sí, ahora Normita le voy a, vamos a ver a Norma. Norma del Cruce Castelar, ¿quiere saber, quiere saber, ay, qué quiere saber? Dice, ah, quiero saber si mi marido, no lo vas a saber nunca, no lo vas a ver vencido, no lo vas a ver vencido a tu marido. No, no, no. Seguimos y tenemos otro llamadito al aire. Normita, me vas a tener que llamar al instituto, ¿eh? ¿Qué pasará con tu marido, eh? ¿Tenés una incógnita ahí? Sí, tenemos un llamadito al aire, hola. Hola, Marta, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Andrea. Andrea, ¿Andrea de Moreno? Andrea de Moreno. Ay, qué linda. Decime, ¿estás de novio, sos casada, soltera? Casada. ¿Casa? ¿Hace mucho? Sí. ¿Cuántos chicos tenés? Dos. Dos, bien. Bueno, vamos a ver, a ver, ¿a qué hora naciste? ¿Cómo? ¿A qué hora naciste? Cinco y cuarenta y cinco. ¿Me dijiste que sos de qué signo? Leo. De Leo. Pero un cachito que hagamos, ¿a las cinco qué? Y cuarenta y cinco. Las cinco cuarenta y cinco. Epa, 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 epa. Ah, tenés un ascendente emocional, en cáncer. En cáncer. En cáncer, así que para una carta natal ya sabés que lo tenés en cáncer. Sí. Quiere decir que está, vos me dijiste que eras de Leo. De Leo. Está en cáncer. Está entre la fortaleza de Leo y la debilidad de cáncer, que cáncer es muy sensible. Sí. Bueno, vamos a lo tuyo. Estás entre el yin y el yang también, y bueno, hay que saberlo cómo manejar. Sí. Bueno, ¿qué te, elegíme una cartita, mi vida? La estrella. La estrella. Bien, ahí. Bueno, ¿en qué te puedo orientar? Es de tumbo, el trabajo, la salud. ¿Vos trabajás? Sí. ¿Tu esposo también? Sí. Bueno, hasta ahí eso, hasta ahora, bien. Vamos a ver, en la salud de los dos, ¿tus hijos qué edad tienen? La nena de 19 y la nena de 15. Bien. Ya son grandecitos, adolescentes. Qué bueno. ¿Te casaste muy joven? A los 18. Ay, qué jovencita, mi adiós. Bueno, ¿tenés sueños malos que te quedan grabados o que te recordás? Sí. ¿Sabés que últimamente estás un poquitito como alterada? Sí. Tenés alteraciones emocionales. Sí. Y las alteraciones se reflejan muchas veces en los sueños. Sí. Hay algo que adentro tuyo no sé lo que pasa, pero que no has podido resolver. Hay estados de ánimo. O vayas a ver adentro qué tenemos que no podemos resolver. Y esto en este momento te deja preocupación. Cuando dejas preocupación hay que buscar la ocupación para saber la causa. Por eso me llamás. La causa son estados emocionales por algún agente externo o veremos lo que pasa. Yo lo único que puedo decir es que este año no hay grandes cambios. Está normal, bien. Pero el año que viene al principio, y bastante el principio, y el segundo mes, y el tercer mes, es igual. El cuarto mes en adelante vienen acontecimientos muy buenos de cambios dentro de todo lo que emprendas. O sea que vas a emprender. Así emprendas tener una casa, así emprendas otro trabajo, o tu marido, esto va a ser muy bueno. Ajá, buenísimo. Así que la pérdida no va a ser mala, porque si hay algo tan bueno es que aparece en las cartas. Sí. Se da, pero recién el tercer o cuarto mes del año próximo. Del año próximo. Así que, tal mal. ¿Querés saber de la salud? Sí. Vamos a ver tu salud. ¿La tuya o la de tu marido? La mía. La tuya, veremos. A ver qué pasa con tu salud. ¿A vos? No. A ver, a ver. ¿Nunca te operaron del apéndice, ni apendicitis, ni nada de eso? No. Muy gracias a Dios. Gracias a Dios, no. ¿Si no tenés dolores bajo vientre, nada? No. Porque sabés qué pasa, como hay algunas pequeñas turbulencias en tu salud. Quería saber de dónde provenía, si podía ser de los intestinos o de dónde. Tampoco es de la cabeza, ni es psicológico. Sí. Acá hay algo. Acá hay una invasión. Pero tiene que ver en el pleso del estómago. Y yo no sé, ¿por qué no me llamás al 4-623-711 a mi instituto mañana a la tarde? ¿Mañana a la tarde? Sí, que te voy a decir algo. Bueno. Te voy a decir algo, no es grave, pero te voy a decir algo más. Porque tengo que ver otras cartas, 78 arcanos. Ajá. Para orientarte al menos y después vayas al médico. Ajá. No es malo, pero quiero que vayas al médico. Ajá. No es un problema mío, es de médico. ¿Y a qué número? Al 4-623-711. 7-11. 4-623-711, Instituto Rampa. Ajá. Porque a la mañana atiendo, así que me llamás por la tarde. Por la tarde. Si Dios quiere. Dale. Un besito, después no hay nada grave. Lo bueno, lo malo se lo lleva al olvido. Lo bueno, hay que tener esperanza y esperar. Bárbaro. Chao, linda. Gracias, Marta. Suerte, tesoro. Besito. Todo lo mejor. Chao, mi amor. Bueno. Dios, la salud, la salud. ¿Qué pasará? No hay nada grave. Como sale una manchita, a lo mejor no sé. No se verá. El médico te lo va a decir. Pero lo quiero ver a ciencia cierta con vos por algo que te voy a preguntar. Tenemos otro llamadito al aire. Sí. Hola. Último llamado. ¿Qué? ¿Qué? Eh, Antonio. Hola, Antonio. ¿Cómo te va, tesoro? Bien. Bien, Antonio. Ah, llegaste justo, ¿no? Con los llamaditos. ¿Pudiste enganchar? Sí, lo estaba mirando el programa. Ah, lo estabas viendo. Bien. Bueno, decime, este, qué inquietudes, qué te pasa, cómo te puedo orientar, qué querés saber. Bien. Yo quisiera, tengo un vento en mi casa y quisiera saber cómo me va a ir. Si hay posibilidades. Esperá, 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 ¿qué estás haciendo en tu casa? No, qué me dice. Quiero vender. ¿Querés vender? Ah, bien. ¿Sos casado, querido? Sí. ¿Tenés cuántos hijos? Dos. Dos, bien. ¿Y trabajás? Sí, trabajo. Bueno, eso, tenés trabajo, tenés señora, tenés hijos, tenés casa, querés venderla. Sí, quiero venderla para mudarme a otro lugar, así por elección, de ir a vivir a otro lado. Está bien, me parece bárbaro. Elegime una cartita, mi vida. ¿Cuál? Una. La cualquiera. Una, una. Las ondas, muy bien. Así, entre ondas y ondas hacemos el cambio físico. A la plata, dice. A la playa. A la playa. A la costa hay que irse, en el verano, después volver. A ver, bueno, mira, para tu mayor esfuerzo, espérate que la voy a ver, quiero que me, tu deseo, un deseo solo, lo demás te va a llegar, pero un deseo, hacerme de tu casa, con día, o no hora, con día, o con mes, o por vos tendría que ser ahora, no, no. Dale tiempo de tres o cuatro meses para que se dé. Un deseo. ¿Eh? Dale. Que a los tres, antes de los cuatro meses se tiene que dar y vamos a ver acá si ese deseo se va a cumplir. ¿Eh? Bueno. Dale. Ahora sí que vamos bien. Ahora sí que vamos bien. A ver. Primer carta. Mira, vos tenés angustias y alegrías como tenemos todos los seres humanos, pero ninguno, pero las angustias no te hacen un mal ni un problema de salud, sino a veces alteraciones y nervios. Lo que te tiene mal es la necesidad de irte. Por algo querés irte, es como que uno quiere cambiar de aires. ¿Eh? Sí, eso. Hace mucho tiempo que querés cambiar de aires y no se da. Y no se da. Esperemos que pase ahora todo lo político y... Esperá, esperá. Que el año que viene la venta va a salir. Si hoy lo tenés en venta, por ahí te van a venir a ver la casa. Sí. Una, dos, tres personas. La cuarta, ¿cuántas vinieron a verla? Ajá. ¿Cuántas vinieron? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cuántas vinieron a ver tu casa para comprarla? Una nomás. Uno. En la cuarta, mirá lo que te digo, no lo hace acelerado, en la cuarta ya se abre un canal para que te la compren. Bueno. La cuarta persona que venga, no sé cuándo, esperemos que no venga dentro de dos años, estamos en movimiento, hay un movimiento cíclico, hay una esperanza, hay movimientos de salida, acá sí se presenta que la venta y el cambio se va a dar. Pero se va a dar a partir de la cuarta persona que la venga a ver. Ok. Acordate de lo que te digo. Y suerte, te deseo lo mejor, lo mejor. Y ojalá que esto, acá en el trébol, voy a analizar, voy a ver qué plasma, una vez que lo pongo con la... lo voy a investigar y hacemos acelerar el tiempo y el movimiento y la distancia para que fluya. ¿Eh? Bueno. Chao, lindo. Que lo pases lindo con tu familia. Chao, todo es todo. Todo mejor. Bien, bien. Bueno, parece que ya nos vamos, espero que pasen un fin de semana maravilloso, el que quiera acercarse a la sociedad italiana, se puede acercar, acá está el libro, Espejo del Corazón, miren qué lindo, que es la sociedad italiana, a las 17 horas, ahí está la presentación del libro, lo pueden ver, el que no lo puede llevar no lo lleva, pero lo importante es estar, ver y se van a enterar de qué existe. Esto es una maravilla, esto es una maravilla, todo, aquí están ustedes, acá adentro está la historia de todos ustedes también. Nos volvemos a ver el miércoles, sí, miércoles, si Dios quiere en el arte de la asmancia como siempre. Chao, chao, nos volvemos a ver. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve, cuando compartís, cuando sonreís, cuando hasta tu corazón lo das, te vuelve, vuelve. Todo vuelve, vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Te vuelve, vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Gracias.